¿Cómo están amigos? Nuevamente acá estamos en una cápsula del Departamento de Deportes de Linares. Acá Marcelo Sáez, profesor de kickboxing, MMA y deportes de contacto con defensa personal. En esta ocasión vamos a ver la parte práctica de lo que vemos en la cápsula pasada, que es el golpe del jab y el cross. Y junto con eso vamos a aplicar también la primera patada que vimos, que es la patada circular. Entonces. ¡Aquí me hagas! ¡Aquí me hagas! ¡Aquí me hagas! ¡Aquí me hagas! ¡Gracias! 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 ¡No sirve! con mi cintura. Al usar el cross levanto el calón del pío, el huevo, el cinturón. Y me voy guisando con la técnica de la tierna vista en la cápsula de la anterior. La patada circula. Usamos el cross en el lugar avanzando. Y jugando con la altura de la patada circula. Hacemos el low. Su enero. Y la patada su nariz. Hay que ir a la canción. Siempre. Puedo sentir aquí infinitamente. Un honor. A ir a la puesta de todo el mundo. Mirar para el cuerpo del pulso. Y mirar para voltear por el patado. Adiós. 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 ¡Suscríbete! Entonces me despido amigos, practiquen paso a paso la técnica que hemos visto ahora, ¿ya? Se despide, junto con Víctor, Marcelo Saez, profesor de kickboxing, MBA y defensa personal real del Departamento de Deportes de Vinales. ¡Nos vemos!